Hace ya días que mientras duermo, no descanso, me atormentan mis sueños Busco a alguien que me los pueda explicar Voy paseando por la orilla del río, contemplando el fruto de los olivos Y un viento seco lo arrasa todo sin más Debes saber que a la abundancia le sigue la escasez Debes saber que a la abundancia le sigue la escasez Durante siglos pagando nuestros vicios, sin contar con nuestros principios Pasan pa' altura en la actualidad Desde la calle desde el cielo que es tuyo Antes que lleguen más abriles de luto Porque los sueños se hacen realidad Debes saber que a la abundancia le sigue la escasez Debes saber que ya estoy Das mierda, das mierda, das mierda, das mierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!